Amables Metro Televidentes, bienvenidos a este gran informativo que es de Metro Televisión Oficial. Nos encontramos en el Parque Los Libertadores, precisamente con Juan Maldonado, de la Corporación de Gestión, Ejecución y Proyectos y Eventos Colcurarte. Ellos van a realizar una gran actividad, un gran proyecto que se llama Caminando por un Norte. Bienvenido Juan Carlos Maldonado y hablemos de esta gran actividad. Bueno Don Gustavo, pues estamos invitando a toda la comunidad para que se vincule a este proyecto, Caminando por el Norte. Es un proyecto que busca fortalecer el turismo, la cultura, la idiosincrasia y la historia de Villa del Rosario, pero también de todo Norte de Santander. Estamos en uno de los departamentos más ricos en historia, en cultura, en espacios verdes, pero lastimosamente no se han dado a conocer. Estamos aplicando un proyecto muy parecido a lo que Album Jet realizaba hace unos años atrás, con el tema de las chocolatinas, pero hoy hablando netamente de la historia, la cultura y los puntos turísticos de Norte de Santander y el área metropolitana. ¿Cuándo se va a realizar esta actividad, Juan Carlos? Bueno, ya llevamos cerca de un mes rodando por las calles, explicándole a la gente que es Caminando por el Norte. Estamos haciendo unas actividades pedagógicas con las instituciones educativas, con los colegios, explicándole a los niños y a los jóvenes, que al fin y al cabo es la generación de relevo, la que debe apropiarse de la historia, la cultura, de los espacios turísticos de Norte de Santander, empezar a vender esa imagen aquí si nosotros no conocemos nuestra historia y lo que tenemos para venderle a los turistas, venderle a la gente de afuera del país y tanto del país, pues no vamos a poderlo hacer. La gente aquí llega y se concentra en el templo histórico y no en el resto de lugares que hay en torno a ese templo histórico. La Casa de Café Galavís, la Casa del Duende, la Bagatella, la Estación del Tren, un montón de lugares que tenemos de importancia, en Palo Gordo, en Juan Frío y así en cada uno de los 40 municipios de Norte de Santander. Bueno, entonces estamos haciendo esa actividad pedagógica, esa actividad lúdica con todos los niños, estamos invitándolos y estamos haciendo ahorita una invitación mucho más concreta y es que se va a entregar un catálogo o un álbum totalmente gratis, pero se está cambiando, se está cambiando por reciclable, por el material reciclable, los cuadernos que le sobran ahorita a los niños, entonces que los estamos invitando, que se acercen a las instituciones educativas y nos ayuden a donar estos cuadernos, a los colegios se les va a donar el álbum para que los chicos en las horas de descanso puedan empezar a revisar nuestra historia, para que también se acerquen por la página arroba corcurarte1 o por el hashtag caminando por un norte y nos digan dónde podemos ir a recoger todos estos cuadernos y nosotros a cambio pues le damos un álbum de Caminando por el Norte y empezar a conocer e impulsarnos el turismo y nuestra historia en Norte de Santander. Bueno, Juan Carlos, ¿ustedes tienen apoyo de pronto de la administración municipal de Villarosario o de la misma gobernación del departamento? Bueno, este proceso lo estamos haciendo muy por fuera de administraciones, lo estamos enlazando un poco más hacia el tema del ministerio, tenemos una presidencia actual que es la del presidente Duque, el cual nos hablaba de economía en naranjas, pero empezamos a revisar los planes de desarrollo de Norte de Santander y de los municipios y lo único que no está en esos planes de desarrollo enfatizado concretamente es el tema de economía en naranja, que es una invitación para los alcaldes electos, para los concejales electos, gobernadores y asambleístas, que empecemos a estructurar esta propuesta con el gobierno nacional. Ahorita lo estamos realizando solos, el objetivo cuál es? Que esta propuesta que hoy nosotros estamos desarrollando, el próximo año la empiecen a aplicar cada uno de los municipios, que se empoderen, que no sea la corporación, que no sea Juan Carlos, que no sea el equipo de Súmate, sino que realmente sean todos los ciudadanos, pero ante todo la administración pública, que es la que tiene el poder, las capacidades técnicas y económicas para desarrollar e impulsar turísticamente nuestros municipios. Bueno, mostrame el afiche. Bueno, caminando por el norte, aquí está nuestra información, el hashtag, nuestro Facebook, nuestro correo electrónico, donde pueden enviar las fotos, porque esa es la otra invitación. Ahorita entramos en época de vacaciones, vamos a empezar a salir por los 40 municipios de Norte de Santander, cada uno considera que en esos municipios hay un lugar hermoso que hay que mostrar. La idea es que cuando tomemos la foto, la subamos y escribamos el hashtag caminando por el norte, ojalá nos puedan etiquetar a la página de la corporación y así otros ciudadanos de Norte de Santander y del país. Cuando den clic en el hashtag caminando por el norte, van a empezar a conocer todo lo hermoso que tiene Norte de Santander y que tenemos en nuestro municipio. Bueno, carga usted un gran equipo acá. Vamos a mostrar a las chicas de este gran equipo que carga usted aquí en Villa del Rosario. Contémosle a la comunidad quiénes lo acompañan el día de hoy. Hoy nos acompaña Yuri, Marcela, Yair, Cate Ruiz. Son parte del equipo de Súmate que venía haciendo un proceso electoral hace tres meses atrás, pero hemos venido cambiando, como lo dijimos en campaña y lo venimos diciendo ahora. Esto no se trata solo de unas elecciones, se trata de transformar el territorio y el territorio se transforma con acciones. Lo hicimos antes, lo hicimos durante y lo seguimos haciendo ahora. Sí, Súmate sigue en las calles haciendo lo que sabemos hacer, trabajo social, pedagogía, promoviendo las cosas buenas que tiene Villa del Rosario y Norte de Santander. Bueno, vamos a hablar con una de las integrantes acá, que está sentada. Sentémonos aquí al ladito, vamos a dar la vueltica aquí. ¿Nos regala primero que todo su nombre? Mi nombre es Marcela González. Bueno, Marcela, ¿cómo le parece este gran proyecto que tiene la Corporación Colocularte? Pues nosotros nos vinculamos a este proyecto porque nos parece el mejor medio que puede tener los jóvenes y niños del departamento para conocer la historia turística de su municipio. Particularmente, no soy de acá y la gente que viene de otros países quizás tiene la misma. ¿Dónde eres tú? De Manizales. Y la gente... Ah, ya. Y la gente que viene de otros lugares piensa que en Norte de Santander no hay turismo y queremos mostrarle a la gente que sí lo hay, que existen sitios turísticos y con todo este proceso que estamos haciendo de la recolección de cuadernos lo que queremos es que con lo que se recoja, de lo que vendamos como reciclaje, se puedan hacer los álbumes y que sean entregados a los niños, a los jóvenes y que la gente conozca que en Norte de Santander hay turismo y tienen sitios para visitar. ¿Y se piensa proyectar esa Manizales o qué o no? Ojalá. Esa es la idea. Que sigamos creciendo y que la economía naranja que se está planteando de verdad la podamos apoyar y podamos hacer parte del proceso en el municipio y que ojalá se pueda extender. ¿Cuánto tiempo en Villa Rosario? Cuatro años. Cuatro años. ¿Y no extraña la tierrita? Extraño mucho mi tierrita, pero yo pienso que uno es de donde está y por eso acá también queremos hacer cosas buenas, que la gente nos conozca y que sepan que hay gente que también trabaja por un Villa del Rosario, así nos dejamos de acá. Bueno, pero ustedes de las personas que cualquiera diría, bueno, son muy buenas a la hora la manizaleña, ¿no? y ejecutoras también, eso es lo importante. Ahí celebran el gran festival de teatro, ¿no? El gran festival de teatro, tenemos las ferias de Manizales, Oriente de Caldas, pues, orgullo colombiano. Tierra incluso hace mucho tiempo habitada por españoles. Sí, señor, también. Las mujeres son blancas, son mujeres altas. Sí, señor, aunque a mí me quedó haciendo falta lo alta, ¿no? Pero ahí vamos. Bueno, invitemos a la comunidad para que participe en este gran proyecto. Listo, queremos en esta ocasión invitar a la comunidad de Norte de Santander, especialmente a los rosarienses, a que donen sus cuadernos. Vamos a tener unos puntos estratégicos en los colegios donde ustedes podrán donar sus cuadernos y ser partífices de esta campaña tan chévere y que sus hijos, sus jóvenes y la demás gente también conozca que en Villa del Rosarmo hay turismo, que en Norte de Santander hay turismo y que vale la pena venir a Norte de Santander. Y que vale la pena sumarse, ¿no? Porque sumate a la campaña Corcurarte. Bueno, Juan Carlos, mejor dicho, usted se consiguió acá unas buenas líderes, ¿no? Sí, señor. Y pues lo más importante, como ya lo decía, no es de la región, pero se siente muy propia nuestra región y quiere resaltar lo que hoy tenemos bueno en Norte de Santander y en el municipio de Villa del Rosario. Los demás chicos sí son de Villa del Rosario al igual que yo. Y la idea es empezar a resaltar que empezamos a conocer, que pasemos un poco la página a decir que aquí no hay nada que hacer, aquí hay mucho por hacer. Tenemos un montón de tareas que se nos enfrentan en los próximos cuatro años y la invitación es a que la gente empiece a participar, que dejemos el miedo, que empecemos a hacer las cosas, pongámosle voluntad a esto, que esto se puede cambiar. Un Norte diferente se puede y caminar por el Norte está en nuestras manos. Bueno, vamos a presentar a los otros líderes así para que nos hablen un poquito cortico. Vamos por este lado, aquí, mire, están disfrutando ellos aquí de la gaseosita. Bueno, regálenos su nombre. Mi nombre es Cate Ruiz. Bueno, Cate, ¿qué nos tienes para hablar del proyecto? Ay, no, yo no. Sí, eres un poquito penosa, pero bueno, no es como la malicia leña, ¿no? No, pero, pero, ¿qué tal, cómo le parece el proyecto? No, yo no quiero hablar. Sí, tranquila. Bueno, no, pues, el proyecto, pues, es muy bueno ya que, pues, nosotros muchas veces, pues, nosotros como alumnos, lo que hacemos con los cuadernos es botarlos o quemarlos o simplemente dejarlos hasta llenar de mando, ¿no? ¿Dónde estudias? En la Universidad de Pamplona. La Universidad de Pamplona. Y allá están en esa gran campaña también. Claro que sí, la Universidad de Pamplona y la Universidad de Francisco de Paula Santander también están en esto. Qué bueno y qué importante, ¿no? Sí, señor. Y sobre todo que la juventud está mandada a hacer de esto que se repique y que de una u otra parte las personas participamos ya que en un municipio, en un municipio histórico, en un municipio donde debemos propender por la parte artística, la parte cultural, ¿cierto? La parte de la lectura. Sí, así es. Sí. Bueno, el amigo, ¿cómo se llama? Mi nombre es Jair Carrillo. ¿Cómo te parece el proyecto, Jair? Pues la verdad es excelente porque pues así podemos conocer un poco más de nuestro municipio y de nuestro departamento. ¿Dónde estudias, Jair? No, ahorita no estoy estudiando. Pero se está sumando, ¿no? Sí, súmate. ¿Qué piensas estudiar? Pues ahorita tengo en mente una ingeniería, ingeniería industrial. Qué bien, qué maravilla. Bueno, de todas maneras está haciendo algo por nuestro municipio, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, ¿tu nombre cuál es? Mi nombre es Yuri Zanabria. Hablemos del proyecto. Bueno, bueno, es un proyecto Caminando por el Norte pues queremos incentivar a los chicos que nos donen los cuadernos para que así podamos ejecutar el proyecto en forma de que ustedes se sumen con nosotros para que este proyecto se haga realidad. Si ustedes nos donen los cuadernos pues podemos hacer esto, nuestro proyecto realidad. pues ¿qué nosotros queremos? Ay, no, eso es penoso. Tranquila, tranquila. La cámara no come gente. Bueno, es un proyecto que nosotros queremos realizar con los niños para que se empoderen, sepan dónde quedan los sitios turísticos que hay en Norte Santander. realmente las personas de aquí o de otra parte del país no saben qué sitio turístico tenemos pues queremos incentivar eso y pues que realmente sepan que nosotros aquí en Norte Santander tenemos que dar a los extranjeros y a los de nosotros acá también. Muy amable, ¿no? Muy amable a todos y aquí a nuestro querido amigo Juan Carlos. Juan Carlos, vamos a la vuelta para acá, Juan Carlos. Siéntate acá, Juan Carlos. Vamos a finalizar acá, Juan Carlos. entonces la invitación para toda la comunidad del municipio de Villa Rosario lógicamente del Norte de Santander. Bueno Gustavo, muchísimas gracias por el espacio a todos que nos están viendo ahorita estábamos compartiendo el video las gracias la idea es que nos ayuden a compartir que nos ayuden a viralizar esta propuesta este proyecto Caminando por el Norte que cada vez que salgamos a turistear que salgamos a caminar Norte de Santander que salgamos a caminar este municipio histórico en alguno de esos lugares como esta piedra que tenemos acá en la mitad del parque contemos esa historia subamos la selfie subamos la foto con el hashtag Caminando por el Norte que nos ayudemos a vincular algunas empresas están empezando a sumar a este proceso dejándonos poner la caja para que la gente pueda meter los cuadernos ahí pueda meter las revistas de esta manera podamos garantizar llevar más álbumes o revistas turísticas a las diferentes instituciones educativas del municipio y del departamento y llevarlas a las comunidades donde más se necesitan estamos buscando poner unos puntos como quien dice de venta pues una venta muy simbólica en algunas zonas o centros comerciales de la región pero hay personas que no van a tener como acceder a ellas entonces bajo la misma línea de lo que se hizo en su momento con Chocolatina Jet que el álbum era gratuito así lo queremos trabajar queremos que la gente se apropie que conozca su historia que conozca lo mejor que tenemos en este municipio que Juanfrío es un territorio de paz que hay un montón de cosas para hacer allá que así en cada uno de los 40 municipios en especial en Villa del Rosario en Cúcuta en Los Patios en Puerto Santander y que ojalá pues empecemos a turistear y en estas vacaciones conozcamos nuestro departamento solamente cuadernos y revistas en el momento si estamos trabajando solo con cuadernos y revistas ¿por qué? porque es el material más fácil de sacar y es el material que ahorita por la época escolar está sobrando entonces los chicos salen del colegio y la gran mayoría agarra los cuadernos para jugar para quemarlos o para arrojarlos a la basura pues que no le darle un uso más interesante y es poder hacer campañas ecológicas poder hacer estas campañas turísticas y culturales y realmente hacer algo en beneficio de toda la comunidad Bueno Juan Carlos muy amable y esperamos tenga mucho éxito con esa gran actividad Muchísimas gracias Gustavo a usted por participar y los invitamos a que se sumen por el cambio que se sumen a Caminando por el Norte Bueno con la cámara de Steven Leonardo Vega Palacios les hablo Gustavo Vega Macías no se les olvide quédense en la sintonía del Canal 2 el canal que todos quieren ver hasta pronto